hola de nuevo bienvenidos al canal vida y vencerás ya sabéis que estamos en una píldora diaria para acercarnos un poquito más a Google Analytics 4 y despidiendo Universal Analytics al que le quedan hoy 25 días para ese 1 de julio en el que vamos a dejar de recibir datos de Universal y ya solo podremos trabajar con Google Analytics 4. Y hoy vamos con una nueva píldora en la que os vamos a hablar de los eventos automáticos, los eventos que genera de forma automática Google Analytics 4 y que en algunas ocasiones nos pueden ayudar con cierta información. Vamos a verlo en pantalla mucho mejor. Vamos a ir. Aquí tenemos, bueno primero os voy a mostrar un poquito la documentación oficial y hay una parte que va más allá de los propios eventos que son los parámetros que estos eventos llevan asociados. Aquí tenéis información de cuáles son los parámetros personalizados, los parámetros automáticos que en todos los eventos se generan. Bien aquellos que generamos nosotros de forma personalizada, que los veremos en alguna otra píldora, bien los que se generan por medio de la medición mejorada, de los que ya hemos hablado, o bien estos automáticos que genera la propia herramienta para hacer ciertas mediciones que necesita. Fijaros, aquí vienen especificados cuáles son estos eventos. En las aplicaciones hay algunos más, pero principalmente son estos. Language, que guarda el idioma con el que se está ejecutando el navegador. El Page Location, que es el path, la URL vamos a decir, desde la que estamos enviando el evento que sea. El Referrer, que es la página previa en la que estábamos. El Pagestator, que es el título de la página. Y la resolución de pantalla, Skin Resolution, es la resolución de pantalla. Todos estos parámetros se envían automáticamente y, evidentemente, los podemos manipular. Si referenciamos a ellos en nuestro evento y les cambiamos los valores, los podemos manipular, pero si no, se van a enviar de forma automática recogiendo la información del navegador o de los valores que necesitan. Y a partir de ahí, hay una serie de eventos que Web Analytics 4 genera automáticamente en base a ciertos valores. A nivel de aplicaciones hay un montón de ellos, porque Facebase lo hace de esta manera. Facebase, una vez que integramos nuestra aplicación con Facebase, Facebase ya se encarga de realizar ciertas mediciones de forma automática. Y podéis ver aquí un montón de eventos. Pues al Impression, por ejemplo, que se encarga de controlar las impresiones de anuncios si es que tenemos en nuestra aplicación. Ya veis que todos estos son solo de aplicación y a partir de ahí hay un montón. Algunos así que pueden ser importantes, por ejemplo, la eliminación de la aplicación. Esto solo funciona en Android, por ejemplo, porque tiene más controlado Google a ese nivel. Si hay suscripciones, por ejemplo, en el canal. Si se actualiza la aplicación. Veis aquí, tiene el click que es un evento de la medición mejorada. No lo consideramos evento automático porque sí que podemos evitar. Los eventos automáticos, una de las características que tienen es que nosotros no podemos evitar que se envíen. No hay ninguna forma. Se van a enviar de forma automática sin que lo controlemos. Pero los eventos de la medición mejorada, que ya los hemos visto en otra píldora dentro de este tutorial, sí que podemos manipularnos ya que podemos evitar que se envíen, desactivarlos en la medición mejorada. El click es uno de ellos. El lanzamiento. Luego, por ejemplo, hay de Dynamic Links, de errores. Todos estos ya veis que son solo en las aplicaciones, solo en las apps. Y algunos, por ejemplo, los de los Dynamic Links, cuando se actualizan, pues solo en Android. Y aquí tenemos algo de información. Veis, hay de download. Pero vamos a llegar a algunos de los relevantes. Por ejemplo, estos, fijaros. First DC, que es tanto en web como en aplicaciones. Este es un evento totalmente automático que nosotros no podemos impedir que se produzca dentro de Web Analytics 4 y que se produce la primera vez que un usuario ve un sitio web, es decir, que tiene que generar una nueva cookie para ello o que inicia una aplicación instantánea Android con Analytics habilitada. ¿Vale? Entonces, ahí se envía la First Visit. First Topper es para las aplicaciones solo, pero es cuando se abre por primera vez una aplicación. ¿Vale? Entonces, estos dos eventos, pero muy importante para nosotros ahora, el First Visit, se genera de forma automática sin que nosotros podamos remediarlo cuando es la primera visita del usuario que inicia una sesión por primera vez. ¿Vale? Luego tenemos algunos más. Veis, In-app Portage, por ejemplo, que mide las ventas en aplicaciones, etc. Y tenemos aquí dos más que os quería mostrar que son importantes a este nivel. Están un poco aquí abajo. Son estos dos. ¿Vale? Bueno, Session Start. Lo vamos a ver siempre. El Session Start es un evento que se envía cuando un usuario inicia una sesión, cuando envía el primer hit en una sesión y, por lo tanto, se va a generar una sesión. Es un evento muy importante porque en el Session Start se almacena, se gestiona desde el Session Start información, por ejemplo, de la fuente, del medio, de la página de aterrizaje y cosas así. Y lo podremos usar muchas veces para gestionar, por ejemplo, las páginas de destino fuera y cosas así, ¿no? Entonces, el evento Session Start es importante y se genera de forma automática. Y el User Engagement. El User Engagement es un evento que se utiliza un poco para entender si el usuario ha permanecido en la página. Ya veis que según esto es cuando la aplicación o la página está en primer plano durante al menos un segundo. Y aquí cobra relevancia también el parámetro Engagement Time Milisegundos, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué? Ya hablamos de cómo se gestionan las métricas de Engagement, pero este parámetro lo que hace es enviar el tiempo en milisegundos que transcurren entre los diferentes eventos con el fin de controlar un poco los niveles de interacción de los usuarios. Entonces, nuevamente, este es un evento automático que se generará por sí solo sin que nosotros podamos evitarlo, ¿vale? Luego tenemos aquí el resto de aquellos eventos que se hacen por medio de la medición mejorada, por ejemplo, los de vídeo o los del buscador interno, ¿vale? Entonces, principalmente, sobre todo en sitios web, en aplicaciones hay muchos porque Facebook genera muchos de errores, de acciones en las App Stores, etc. Pero a nivel de web, principalmente, nos tenemos que fijar en tres, ¿vale? Tres eventos automáticos. First Visit, que se envía cuando un usuario es la primera sesión que hace con nosotros. Session Start, que se envía cada vez que se inicia una nueva sesión, aunque ya haya hecho más de tres sesiones ese usuario. Y User Engagement, que es un evento encargado un poco de ir midiendo correctamente el engagement, la permanencia del usuario en página, en sesión y todo esto, ¿vale? Y si vamos, ahora os lo voy a mostrar un poco en tiempo real, lo vamos a ver fácilmente. Fijaros, me voy a venir aquí a nuestro sitio, al tiempo real, y aquí en la tarjetita donde podemos ver los eventos, veremos que se están generando ya estos eventos. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos el evento aquí, Sesión Start, hay dos sesiones iniciadas ahora mismo. Tenemos el evento First Visit, aquí está, hay nueve usuarios nuevos ahora mismo. Y por aquí está la User Engagement, seguro que se produce ahora mismo, que hay cinco User Engagement que se están produciendo ahora mismo. Ya veis que tenemos el Engagement Time en milisegundos, que os decía, ese parámetro que está guardando en milisegundos el nivel de engagement, de interacción del usuario en el momento que sea, que esto es tiempo real, tampoco sabemos muy bien. Pero dentro de estos propios eventos que se generan automáticamente, podemos ver también otros eventos que se crean automáticamente, el Page Title, el Page Location, que os decía antes, y algunos otros, el Page Referrer, y algunos otros que también han generado la propia herramienta, pero no siempre todos los eventos, ¿vale? Y, por supuesto, por ejemplo, en First Visit ocurre lo mismo, tenemos información de Page Referrer, Page Title, Page Location, ¿vale? Y estos eventos, por supuesto, los vamos a ver también en los informes de interacción, ¿eh? Si vamos aquí a Interacción Eventos, los tenemos ahí, podemos hacer que sean, por ejemplo, conversiones también, aunque no es muy habitual, quizá el First Visit en un momento dado pueda tener sentido, pero el resto no. Entonces, aquí en Eventos, podremos ver cómo también encontramos el Session Start, que un poco, en cierta medida, nos podría servir para saber el número de sesiones que se han iniciado, aunque ya sabéis que, en realidad, la sesión la cuantifica por medio del parámetro Session ID. Aquí tenemos el User Engagement, y por aquí, pues, está First Visit. ¿Veis? Aquí están, estos son los tres eventos principales que encontramos como eventos automáticos, que su naturaleza, y es importante, es que se generan de forma automática por el código de la herramienta, por el código del flujo de datos, y que no los podemos manipular. Están pensados para hacer ciertas mediciones que nos puedan ser útiles, que les sean útiles a la herramienta, pero no los podemos manipular. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos mostraros a nivel de eventos automáticos. Espero que os sea de ayuda, y una vez más, mañana volveremos con una nueva píldora. Muchas gracias, cuidaros.